Cualquier ciudadano siente temor de contagiarse del COVID-19 y contagiar a su familia, pero le gusta lo que hace para apoyar a los ciudadanos ante alguna contingencia. Héctor Gerardo Elizondo, bombero, es un héroe sin capa y hace el llamado para que las familias se queden en casa ante la pandemia, ya que los bomberos no pueden parar y se han mantenido trabajando. Explica que lleva todas las medidas de prevención y las aplica al llegar a su casa. La función de bombero es muy bonita, explica, y pese a los riesgos, ama su labor. Miedo a que me llegue a contagiar y contagiar a mi familia, a mis seres queridos. ¿Por qué decidiste ser bombero? Es una función muy bonita, me gusta todo lo que hacemos y ayudar a las personas más que nada. Para el mañana, Nubia Rivera.